La Asociación de Artistas del Moncayo, ALAM, a través de su Observatorio de Arte Moncayo, critica que el Ayuntamiento de Novallas haya decidido ubicar un tanatorio en el centro urbano, justo enfrente de la iglesia, desatendiendo así las sugerencias de muchos vecinos, aseguran desde ALAM. Esta asociación señala en un comunicado que existen otras posibilidades de localización del tanatorio en espacios del Ayuntamiento alejados del núcleo urbano, como son el Polígono Industrial, la explanada del cementerio o el antiguo matadero. Este colectivo cree que sería conveniente ubicar el tanatorio en otro lugar para mantener la plaza pública que actualmente existe frente a la iglesia, perfectamente integrada en el casco urbano y en la que se han realizado múltiples actividades culturales de ALAM, de forma que se ha llegado a llamar a este enclave Plaza de las Artes, afirman. Además, recuerdan que para hacer visible el ábside de la iglesia, es imprescindible que no se ubique el tanatorio en ese lugar y señalan que sería mejor hacer un tanatorio multicultural, dado que en Novallas habitan cristianos, musulmanes y protestantes. ALAM indica que en pocos años será necesario que en el municipio exista una incineradora y no estará permitido ubicarlo junto al tanatorio si este está situado en el núcleo urbano, de manera que supondrá un nuevo gasto no justificado y previsible actualmente, aseguran en una nota de prensa. Además, desean evitar contaminación ambiental, ruidos en el centro de la localidad, así como problemas de tráfico y aparcamiento. Así, la asociación solicita a los ciudadanos su ayuda para conseguir que el consistorio tenga en cuenta otras posibles ubicaciones que no perjudiquen económicamente a la localidad ni a ningún vecino, dicen desde ALAM. Para eso están recogiendo firmas bajo el lema no al tanatorio en el casco histórico de Novallas. De momento, llevan 135 apoyos y ayer entregaban casi 200 firmas de intelectuales al Justicia de Aragón.